Hay un caso paradigmático en la historia de la nomenclatura de hijos, es espectacular, y estoy seguro que lo conocéis. Hubo un año, vuelvo a Operación Triunfo, un ganador de Operación Triunfo, que aún no lo recordaréis si sois seguidores, si no, yo lo recuerdo yo, que tenía la piel, o sea que era negro, no, era negro, joder. Que los padres le llamaron Feimus. ¿Os acordáis de Feimus? Feimus no era operativo, era nombre de libro de familia. ¡Feimus! ¿Cómo llamaron al hermano? ¡Anonymous! ¿Qué grado de flipadura deberían llevar esos padres en la cabeza para decidir, nada más de hacer, o inclusive antes, decir que ese crío se llamaría Feimus? Feimus, que no tenía nada que ver con la farándula, ni tenía mucho dinero, ni nada, pero se la jugaron a por todas. Estaban locos esos padres, pero ¿qué decís? ¡Ese niño va a recibir mucho bullying en el colegio! Pero cuando ganó Operación Triunfo, ni que fuera 20 minutos, Feimus fue famoso. Esos padres se la jugaron y ganaron. Oren sus cojones, oren sus ovarios. Y hay otro caso, que es lo contrario en la historia de la humanidad, que los padres... Es que me pongo negro. Perdón, perdón, eso es cancelación, me pongo oscuro. Me pongo nervioso. Los padres ya sabían que niño vendría. Tenían toda la información. Sabían que iba a venir. Y sabían que venía un buen especibe. No sabían algo, que era para la historia de la humanidad, iba a ser muy importante. Iba. Y le llaman Jesús. Que no tengo nada contra los Jesúses, ¿eh? Pero Jesús... Jesús Vázquez. Jesús García. ¿Por qué no le pusiste García de apellido? Jesús Enrique. ¿Qué es Jesús Enrique? Yo qué sé. No, es que diréis... No, es que la cara que nos han grabado y les pusieron a Jesús bajo pena de... ¡Es igual! Cuando tu hijo ya ha nacido, y ya tienes en tu poder al hijo de Dios... Tú tienes al hijo de Dios en tu favor, que es igual lo que te diga el arcángel. ¿Os imagináis a los padres de Facebook habiendo sabido que su hijo iba a ser Jesús? ¿Cómo lo hubieran llamado? Por Dios. ¿Cómo lo hubieran llamado? Es que no hay palabras. ¿Lo hubieran llamado? ¡Aaaaaaah! ¡Un grito! No hay palabras. Y a mí mis padres, a mí me llaman José María. ¿Qué plan? No había plan. ¿Qué he dicho así para la VIP? Porque no puedo hablar la VIP. No hay palabras de la VIP.